Amarok El Amarok o Amarok, en la mitología Inuit, es descrito como un globo gigantesco y solitario, que devora a cualquiera que se atreva a cazar de noche, sobre este ser existen varias leyendas pero la que más resalta, cuenta que en el origen del mundo tan solo había el hombre y la mujer, y no había animales con ellos, fue así que la mujer pidió a Kaila, el dios del cielo, que poblara la tierra, entonces, Kaila le ordenó hacer un agujero en el hielo para pescar, y la mujer fue sacando del agujero, uno a uno, todos los animales, hasta sacar al último que fue el caribú, este era el mejor regalo que Kaila podía hacer al hombre y la mujer, porque alimentaría a su pueblo, así, el caribú se multiplicó y los hijos del hombre y la mujer pudieron cazarlos, comiendo su carne, y tejiendo sus vestidos y confeccionando sus tiendas con sus huesos y pieles, sin embargo, los humanos siempre elegían los caribús más bellos, más grandes y más fuertes, y de este modo, poco a poco, los caribús más sanos fueron desapareciendo, hasta que, un día, solo quedaron los animales débiles y enfermos, por lo que los inuits no quisieron cazar más y empezaron a pasar hambre, la mujer se quejó entonces a Kaila, quien habló con el Amarok, el espíritu de los lobos, que vivía cerca de él en el cielo, y le pidió que enviase a los lobos a la tierra, para que estos se comieran los caribús débiles y enfermos, fue así que desde lo alto de una colina, los hombres observaban a los lobos, y vieron que después de reunirse en el bosque, la manada de lobos se dirigió sin ruido hacia los caribús que rumiaban tranquilamente, al ver los lobos, los caribús se agruparon, formando un círculo protector alrededor de los animales débiles y jóvenes, pero los lobos se lanzaron para romper el círculo formado por los caribús, alejando a los más fuertes, para cazar y devorar a los más débiles, desde aquel día, el espíritu de Amarok reina en el Gran Norte.